Repasamos anatomía con Kerem Bursin y Kerem Bursin. ¿Cuántos músculos conoces? Son tan generosos mostrando sus esculpidísimos cuerpos que hemos pensado. ¿Por qué no repasar anatomía muscular con los torsos de Kerem Bursin? Ojo, que igual entra en la EVAU y te viene hasta bien sabértelo. ¿A quién no le va a gustar repasar anatomía con los músculos de Kerem Bursin y Kahn Yaman? Bueno, a ver, tendremos que conformarnos con las fotos, porque lo de tenerlos en vivo ni es viable ni sería respetuoso ponerse ahí a tocar bíceps. Pero en fin, hoy nos hemos propuesto que recuerdes los nombres de los músculos que más y mejor marcan estos señores. Como verás, hemos marcado con numeritos cada parte, para que no te pierdas. ¡Vamos al lío! Lecciones de anatomía con Kahn Yaman y Kerem Bursin Capítulo 1. La espalda de Kahn Infraespinoso y redondo mayor. Ambos cubren el homóplato de Kahn. El infraespinoso es el más interior y el redondo mayor, el exterior. En la depresión bajo los homóplatos encontramos, a los lados de la columna, los romboides mayores. Tríceps Dorsal Es un músculo enorme, que empieza bajo el trapecio y llega casi hasta el culete, con perdón. Arañazo Ya, ya sabemos que no es un músculo, pero necesitábamos que te fijaras en las heridas que se hizo el pobre rodando el turco. Capítulo 2. Los brazos de Kerem Ojo, que vamos con Kerem, al que en esta foto le salen músculos en los músculos, ¡madre mía! Trapecio Deltoides Debajo puedes avistar el inicio del bíceps Medallitas Lo siento, tenía que hacerlo. Pero bueno, debajo se esconden sus pectorales. Barbita Ya paro Capítulo 3 El costado de Kerem Tríceps Ya lo habíamos señalado en la foto de Khan Yaman, pero hay que destacarlo de nuevo porque lo tiene trabajadísimo. ¿Qué es lo que se hace? 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 Los brazos de Khan sobre las costillas son el cerrato Oblicuo externo Pectoral mayor Y sobaca Capítulo 4 Y último, de Anatomía El torso de Khan Yaman Bíceps Hay que verlo bien visto y esta imagen es insuperable Músculo abdominal O six pack O tabletita de chocolate O pásame el abanico Que me dé un poco de aire Pectoral mayor Pectoral mayor Frasquito de perfume Bueno, pues ya podéis decirles a vuestros amigos que hoy sois un poco más sabios, as Frasquito de perfume Gracias.